¡Hola amigos de Buses y Camiones! Mi nombre es Jaime Sandoval, encargado de la ingeniería de ventas de camiones Iveco. En esta oportunidad le vendemos a presentar el camión Iveco en su modelo Tracker. En un cajón metálico pasean, con un mar que no tiene olas, es solo piedras. Nunca preguntan cuándo, porque siempre lo mismo pasa. No sabrán a qué aferrarse si las agujas se les escapan. Amigos de Buses y Camiones, encontramos aquí en la parte frontal del camión Iveco modelo Tracker, unos faros de gran luminosidad. Y a la vez, como pueden apreciar, está protegido con unas rejillas que evitan que el golpe de alguna piedra por la misma aplicación de la unidad, pueda dañar el faro. Esto nos permite protección del mismo. También tenemos una máscara frontal, que permite el ingreso de aire adecuado para poder mantener refrigerado tanto el sistema de admisión de aire como el motor. Estamos hablando de esto del radiador. Y podemos contar con un pin de remolque, que es muy fácil de ponerlo, viene ya de diseño de fábrica. Y por último, agregándole algo más, tenemos el parabrisa. Un parabrisa panorámico, que le permite casualmente al operador tener una visión muy clara de aquello que viene en el camino. Ahora vamos a apreciar el motor del camión Iveco modelo Tracker, que vendría a ser el corazón de esta unidad. Es un motor de 13 litros, de 420 caballos de potencia, en donde vemos que es un motor totalmente electrónico. Su computadora a bordo, que controla casualmente los sensores, que recibe información de los sensores y actúa sobre los inyectores. Podemos apreciar en el filtro de combustible primario, dos sensores de temperatura y de presión de combustible. En el ducto de admisión de aire, tenemos un sensor de flujo y de temperatura de aire. Esta unidad también trae acondicionado un sistema de arranque, desde acá, desde esta parte de aquí, del mismo motor. Podemos apreciar el ventilador del motor, su alternador. Como ustedes comprenderán, son muchos componentes los que hacen que este conjunto de fierros pueda operar y pueda transmitir la potencia, los 420 caballos. Ahora nos encontramos en el interior de la cabina del camión Iveco modelo Tracker, donde ustedes pueden apreciar que es una cabina amplia, cómoda, y en donde tanto los instrumentos como las perillas para poder operar la unidad se encuentran de una manera muy accesible y ergonómica para el operador. Vamos a empezar con el asiento, donde este asiento tiene la facilidad de poderse reclinar según el requerimiento del operador. También puede subir o bajar de acuerdo al requerimiento del operador, pues eso va a depender mucho de la comodidad del operador. Y luego tenemos, pasamos ahora al timón, en donde encontramos mandos que ya están incluidos dentro del timón, tanto para el tema del musical, para el tema del volumen de la radio. Tenemos un acceso también para el panel principal, en donde el operador va a tener lectura de temperatura, presión de aceite, distancias recorridas, combustible consumido, etc. Que van a poder ser visualizados sin ningún problema por el operador, y que puede ir viendo cómo va siendo el desempeño de la unidad. Luego tenemos el tema de lo que es el panel de instrumentos, tenemos un godómetro, tenemos un indicador de nivel de combustible, tenemos un indicador de temperatura de refrigerante, y tenemos un cuenta revoluciones de motor. Contamos con una pantalla principal también, en donde como mencioné, hay una serie de controles que va a tener el operador, y que también le permite facilidad para la empresa, para un tema de supervisión. Y tenemos también perillas para lo que es el accionamiento de luces, y para lo que es intensidad también de luces en el tablero. Seguimos avanzando, y encontramos botones para luces interiores de la cabina, tenemos luego el mando de la doble traba que les mencioné, dos diferentes posiciones, y tenemos también el control de lo que es el aire acondicionado, porque acá hay un confort también que se le puede dar al operador. Vemos la palanca de cambios, una palanca de cambios que nos permite trabajar la caja de cambios en sus 16 velocidades, pero en este caso ustedes pueden apreciar que solamente tiene hasta el número 8 marcado, pero tengo esta perilla que es el splitter, que me permite hacer el doble cambio. Y también tenemos el freno de emergencia, el freno de parqueo, que es de accionamiento neumático en la parte posterior, pero en esta parte de aquí es un accionamiento mecánico, pero que nos permite brequear o trabar la unidad. Bueno amigos de buses y camiones, ahora estamos viendo el lado derecho del camión Iveco modelo Tracker. Encontramos unas escalinatas que permiten el acceso, tanto para el piloto como co-piloto, los cuales tienen una plancha antideslizante, casualmente para evitar que se resbalen y puedan tener alguna caída. Tenemos unos espejos panorámicos, que permiten al operador visualizar puntos ciegos, como ven en la parte superior, hay un punto ciego en el cual el operador no puede ver, y en la parte delantera. Tanto los neumáticos delanteros como posteriores son 12R20, en donde 20 es el diámetro del aro con el cual viene equipada esta unidad. Encontramos entre la tolva y la cabina, un espacio en donde se condiciona el tanque hidráulico para el sistema de levante de la tolva. Contamos también con el pistón de levante de la tolva y con una llanta de repuesto muy bien acomodada para que pueda servir de auxilio ante la necesidad. Tenemos la bomba de levante de cabina. Desde aquí el operador puede levantar la cabina de la unidad. Un tanque de combustible de 75 galones que le da la operatividad de la unidad durante varias horas de trabajo durante la operación en obra. Contamos también con un filtro separador de agua, en el cual este filtro viene el combustible y tiene también un purgador en el cual se debe de tener el cuidado del caso y este es un tema ya para los operadores. Tenemos los cubos de rueda en donde encontramos un tema de reducción aparte de la corona que es donde nos permite una mejor tracción y un mayor aprovechamiento del torque del motor. Y el sistema de suspensión. El sistema de suspensión, ustedes pueden ver aquí, ya no tiene muchas hojas múltiples y este se llama un sistema de suspensión parabólico. Es lo nuevo, es la novedad que se está trayendo ya en estas unidades. En el lado izquierdo encontramos los tanques de aire. También tenemos el filtro secador del sistema neumático de aire que permite que el aire que ingrese a los diferentes componentes entre sin nada de humedad y sin nada de grasa. Contamos también con una llave de control de energía que permite el corte de energía que va de las cajas de baterías. También estamos viendo el sistema del silenciador de escape del motor y finalmente tenemos la carcasa en donde se aloja el filtro de aire del motor. Ahora en la tolva encontramos que es de 15 metros cúbicos. Es fabricado en el interior de la misma con material de acero hardos 450 y en la parte inferior encontramos que es una plancha estructural, una AS36 que es para la parte del sobrechasis y en la parte también lo que vendría a ser el sándwich de la tolva. Bueno amigos de buses y camiones, ahora nos encontramos en la parte posterior del camión Iveco modelo Tracker en donde encontramos los faros posteriores de gran luminosidad que también están protegidos con una rejilla para evitar que estos se dañen debido a la aplicación que tiene la unidad. También encontramos un parachoque o paragolpe posterior según normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un tema de seguridad. Y finalmente podemos apreciar la compuerta de la tolva la cual permite el vaciado del material con el cual fue cargada la tolva en el trabajo que viene realizando. Bueno amigos de buses y camiones, llegamos al final de la presentación del camión Iveco modelo Tracker. Nos pueden ubicar a través de nuestra central telefónica al 5186000 o a través de nuestra página web al www.iveco.com.p ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.